La tienda de hostelería Meidy, ubicada en el polígono de Saboyal de la Palma del Condado, fue ayer la protagonista de una demostración a la altura de las grandes multinacionales. Allí se probaron hornos industriales La Inox, a la vanguardia en el mundo de la hostelería. Un evento a la altura de las grandes capitales de provincia, más propio de Huelva, Sevilla o Cádiz. Este tipo de evento que estamos haciendo hoy aquí, normalmente en los pueblos casi nunca se ha podido hacer, porque los pueblos no tienen la capacidad ni hotelera ni de restauración como para poder traer un evento de estas características. Siempre ha quedado más destinado a las ciudades, a Huelva, aunque sea una ciudad pequeña, pero a Sevilla, a Málaga, son más normales. Por eso nosotros siempre la idea nuestra ha sido ser la tienda referente del condado. Todo ello se integra en el interés de esta empresa por crecer y mostrar una imagen moderna y de progreso.